En un problema de contaminación y salud se ha convertido en los últimos meses el derrame de aguas residuales en el barro de la isla de La Ceiba, donde este día un grupo de habitantes que se ha visto afectado a diario solicitaron a las autoridades de la alcaldía sebeña resolver dicha petición a corto plazo. En tal sentido, Jaro Jailo, jefe de la Oficina Municipal de Agua y Sanamiento, indicó esta mañana que el próximo lunes 21 de marzo las cuadrillas del departamento de Amazán se trasladan a la zona para comenzar a realizar una serie de obras gris hasta dar respuesta a los pobladores. Este problema relacionado a un derrame de aguas residuales que tienen en ese sector, lo que ahí se ocupa hacer para solucionar este problema es construir dos pozos de inspección, ya que una parte del colector de aguas residuales de esa zona está totalmente asolvado. Nosotros ya hicimos la petición y la requisición para los materiales, para la construcción de esos dos pozos de inspección. No obstante, una de las mayores limitantes del departamento de Amazán en la actualidad es el poco personal asignado para respuesta a una serie de quejas de la ciudadanía que adero llega a la oficina en el edificio viejo de la Escuela Guadalupe. Ahorita solo tenemos de andar en el grupo, somos solo seis que andan soldadores, el motorista también se pone a trabajar, hasta el mismo jefe, yo también les ayudo, entonces estas cosas sí hacen, entonces mutuamente porque queremos sacar a la ciudad, pero ahorita Semana Santa queremos que esté limpia la ciudad de la Ceiba. La TN Noticias les informó, seguí en cámaras, Leonardo McCoy.